¿Por qué nos permite el banco tener una cuenta tan desordenada? Hay cheques salteados. Mira, un cheque del próximo año y estos son dos cheques diferentes pegados. Ay, qué más dalo. Y sabes mejor que nadie que estamos quebrados. Creo que estás culpándome. ¿Y tú me culpas? Vamos a culpar, vamos a culpar, que tú estarías a cargo de las finanzas. Esto es parte del problema. De acuerdo. Olvidemos las finanzas. Transferencia de propiedades al cónyuge. Podemos hacerlo. Creo que quien se vaya primero, el otro querrá quedarse en la casa con los niños hasta que... ¿Qué? Nada. ¿Por qué me miras con esa cara? No, es solo que... Siempre he sabido que... Tú te irás primero. ¿Qué? Y cometeré suicidio unos días después. No quiero vivir sin ti, Lois. ¿Qué? Ay, no actúe sorprendida. Ambos sabemos de qué estoy hablando. ¡No! ¿Tú me deseas la muerte? ¿Por qué me dices esas cosas? Ay, no hay ninguna reacción por mi suicidio. Eso me decepciona. ¿Por qué piensas que yo me voy a morir primero? Si lo es por tu clase de personalidad. Operas a un nivel de tensión demasiado alto. ¡Son aborígenes! ¡Ya estoy harta! ¿Fuego? ¡Fuego! ¿De quién es este maldito perro? ¡Dije que de quién es este perro! ¡Es la línea de propiedad! ¡La línea de propiedad! ¡La línea de propiedad! ¡No puedes usar la línea de propiedad! ¡Sala a disculparte conmigo como un adulto! ¡Eres muy madura, eh! ¡No puedo creer que mereces eso y que insultes mi personalidad! ¡Cálmate, Lois! Yo solo enfaticé que soy una persona mucho más relajada y serena. ¡Sala a disculparte conmigo como un adulto! ¡Usa la cabeza! ¡Tal vez de palos! ¡No! ¡Déjalo ser! ¡Eciérralos en el baño otra vez! ¡Usa la cabeza! ¡No nos trates así! ¡Cállense! No dejo que las tensiones me afecten. No he tenido entrenamiento especial. Es mi forma de ser. Vas a pagar por eso. ¿Ves? Esa es la clase de comentarios que no beneficia a nadie. ¡Ah, lo siento! Acabo de enterarme que soy una bomba de tiempo humana. ¿Y no te da nada de curiosidad saber cómo me mataré? ¡Ay, no te vas a suicidar! ¡Te da miedo quitarte las vendas adhesivas! Olvidas que soy muy velludo. Bueno, esto es diferente. Lo he pensado mucho. Va a ser hermoso y romántico. Y así nadie se acordaría de tu estúpido funeral. ¡Los niños! ¡Gracias! ¡No aguantas eso y te quieres matar! ¡Me sorprendiste! ¡Au! ¡Vanta! ¡Ay! ¡Shh! ¿Qué te pareció? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, duele! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.